En horas de la tarde del lunes, en el barrio Recreo de la Comuna 1, fue víctima de robo un hombre mientras estaba a las afueras de una vivienda. En una primera ocasión aparentemente se ven los sujetos pasar por el lugar en distintas motocicletas mientras observaban la situación. Minutos después en Cámara de Seguridad se ven cuando los individuos se acercan a cometer el robo de lo que al parecer sería una cadena. Luego de cometer el acto, los señalados huyeron del lugar. La comunidad espera más seguridad en el sector para que estos actos no sigan sucediendo.